Saludos mi gente que tal, este es tu horóscopo personal de tu amigo Canalda, recuerden darle me gusta, denle me gusta al video, denle me gusta, compartanlo y suscribanse a este canal, gracias. Aries, del 20 de marzo al 18 de abril, sales de viejos dogmas y fanatismos que se mantenían paralizado y esclavizado, tus reglas y mandamientos son los de tu propio corazón, nadie podrá dominarte, ni manipularte, recuérdalo bien, la luna nueva te sentirás hoy agresiva para defender lo tuyo hasta el final, alguien cercano a ti, te quiere hacer la vida imposible, tus números de suerte son el 9, el 26 y el 42, vámonos inmediatamente con Tauro, 19 de abril al 19 de mayo, tienes que ubicarte en tu centro y estar bien segura de hasta donde quieres llegar, desarrolla paciencia, tranquilízate, controla esa exagerada sensibilidad que se te afecta, cuando hay luna nueva, ten bien presente, que todo lo que va a los extremos no te conviene y te afecta negativamente, tranquila, deja los nervios, cálmate, que todo te va a salir bien, tus números de suerte son el 5, el 20 y el 16, Géminis, del 20 de mayo al 19 de junio, asuntos de amor, de estudio, económicos, que te están quitando todo el sueño, se van a resolver, el dinero fluirá en tu vida, pero tienes que alejarte del juego, no botar lo que a ti te ha costado tanto trabajo, ganar, elimina todo aquello que no te conviene, lo que te destruye, el milagro se dará en tu vida y cambiarás el rumbo de todo lo que te atrasa, tus números de suerte son el 14, el 17 y el 32, cáncer, del 20 de junio al 21 de julio la luna nueva, ilumina tu medio ambiente, y de seguro la pasarás muy bien, divirtiéndote junto a aquellos que comparten tus mismos intereses, estás en tu mejor momento para organizar eventos, reuniones o fiesta, el calor, el cariño de aquellos que aman, no te faltará, gozarás de buena compañía, de buena suerte, y tus números de suerte son el 29, el 12 y el 5 leo, 22 de julio al 21 de agosto, divide mejor el tiempo, para que tengas momentos, donde descansar, donde meditar no estés en la de querer complacer a todo el mundo, o terminarás agotado, física y mentalmente complácete, es lo primero que tú tienes que hacer, te lo mereces, estudia bien a todo aquel que llegue a tu espacio, bajo los efectos de la luna nueva, cuídate, que te quieren engañar, cuidadito, y tus números de suerte son el 10, el 14 y el 17, virgo, 22 de agosto al 21 de septiembre es momento de contestar, aquellas preguntas que te hacen a diario, y que no le das respuesta por medio a la verdad, busca en tu interior, habla con tu corazón, la luna nueva exalta aquello que oculta y lo que no quieres expresar, a esa persona que tanto te gusta, tus pasiones se despiertan te pones sexy, seductora, coqueta, para que todo te salga bien, tus números de suerte son el 9, el 22 y el 17 Libra, 22 de septiembre al 22 de octubre, la luna nueva te invita hoy a buscar el verdadero amor recuérdalo bien, cuídate mucho, no exagere, no te salga de lo ya estipulado por ti controla también, tu carácter, vigila de cerca cualquier problema o síntoma en el área del cuello la cabeza o los hombros, recuérdalo bien, controla los nervios, tranquilízate, cálmate que con Dios, todo va a salir bien, tus números de suerte son el 27, el 6 y el 32 Scorpion, 23 de octubre al 20 de noviembre, traumas, inseguridades serán eliminados vencidos, recuérdalo bien, nadie podrá disfrutar de todo, viviendo del momento a momento cuídate mucho, que alguien te quiera hacer la vida imposible, la luna nueva te impulsa a tomar drásticas decisiones en el manejo de tu vida, te atreverás hoy a incursionar en nuevos terrenos para ti, y reinarás en el mundo de la creatividad, ponte seductora, ponte coqueta, atrevida en el día de hoy, para que todo te salga bien, tus números de suerte son el 21, el 3 y el 39, Sagitario, 21 de noviembre al 20 de diciembre, la luna nueva despierta en ti el romanticismo, la pasión, no olvides que por estas mismas razones has cometido locuras que te han costado caras en el aspecto sentimental, escribe en un papel la palabra cuidado, y léela, cuando te sientas tentada, piensa bien, toda acción a tomar, cuídate tranquilízate, para que todo te salga bien, tus números de suerte son el 15, el 23 y el 5, Capricornio, 21 de diciembre el 18 de enero, cuida de tu intimidad, especialmente si tú tienes pareja, que nada ni nadie invada ese lado secreto tuyo, que guardas como un tesoro, no te des de dadivoso bajo esta luna nueva, queriendo complacer los caprichos de todos, no pongas en juego tu chequera, tus ahorro, ya que podría salirte caro, cuídate de alguien, ese alguien que dice ser tu mejor amigo, podría ser tu peor enemigo, cuídate y tus números de suerte son el 3, el 11 y el 24, Acuario, 19 de enero al 17 de febrero estarás llamando la atención de todos aquellos que te envidian, pero tus seres de luz te salvan de toda intriga, de toda intriga y toda malevolencia que te puede estar rondando, tus sentidos se exaltan bajo la energía de la luna nueva, en el sector del amor, hoy atrévete a todo, el miedo no se hizo para ti, el tiempo está para tu triunfar, adelante, que tú puedes, tus números de suerte son el 18, el 6 y el 42, Pisces, del 18 de febrero al 19 de marzo, esta luna nueva te lleva a recuperarte pronto, y pon mayor energía que antes, no te dejes vencer por la depresión, tienes que salir, diviértete, cambia de ambiente y haz nuevas amistades, en lo que se refiere a los estudios, a el amor, al trabajo, a tu profesión, hay cosas que vienen grande, grandes sorpresas para ti, sobre todo, en el amor, desde hoy, ponte seductora, coqueta y muy atrevida, deja la timidez, llámalo, búscalo, que todo está para ti, tus números de suerte son el 6, el 21 y el 30, gracias por tu apoyo incondicional, ahora te toca el turno, dale me gusta, compártelo y suscríbete a este canal, hasta mañana si Dios quiere.